Salió hoy la nómina de la selección chilena para los próximos amistosos frente a Estados Unidos y México. Déjeme preguntarle dos cosas a don Reynaldo y Marcelo Díaz y Eduardo Vargas, don Reynaldo. Difícil entender la nómina actual. En la selección chilena no tengo mucho que decir. Correspondiente a esta no situación de Marcelo Díaz. Cada vez que enfrenta a los medios le preguntan por él, más si en Argentina muchos hablan del mejor volante de Sudamérica. Se trata de Marcelo Díaz. Muy bien, Díaz. Díaz conduce. Tiene una claridad. La está rompiendo. Es un jugador de otra clase. Yo ya sé los grandes lo que pueden dar, ¿cierto? Y eso respondía Rueda para salir del paso, pero llegar a los choques ante México y Estados Unidos con la Copa América tan cerca y estos partidos servían para definir la base que iría a Brasil. Pero Díaz nuevamente no apareció en la lista del colombiano. Es quizás el más llamativo, pero no el único, cortado de don Reynaldo. Poco sirvieron sus 35 goles en la roja, mucho menos sus 12 tantos esta temporada. Definitivamente, Eduardo Vargas no está en los planes del estratega. Admiro la nobleza que tienes, la capacidad de ignorar lo malo que te rodea. Así se lamentó la esposa de Vargas en Instagram. Quizás el gran ausente junto a Marcelo Díaz, lista a la que podría sumarse Fabián Orellana o Matías Fernández, nombres que don Reynaldo prefirió obviar para dar espacio a las sorpresas. Fuera dos regalones como Zagal y Fernández, vuelven dos históricos como Jara y Aránguiz. Pero mucho más sorpresivo fue el llamado de Jimmy Martínez de la U y Jan Meneses de Buen Presente en el León. Pero nada supera la sorpresa que generó la citación del joven delantero de Colo Colo, Iván Morales. ¿Y las razones? Lo que Iván ha hecho sobre todo en el asunto 20 y que fue una gran lavada. Eso cree el técnico Albo, que también celebra el llamado de Esteban Pavés. Otra novedad de la nómina. Y me encanta que esté citado por las cualidades futbolísticas que tiene y por el momento que está pasando. Un Pavés que llega a cubrir la posición de Marcelo Díaz. Sorpresa que se suma a la citación de Diego Rubio con solo dos goles esta temporada en la MLS. Dos que justamente llegan a reemplazar a los grandes ausentes de esta nómina, Vargas y Díaz. Difícil decisión de rueda, la que esperemos sea la más acertada por el bien de la roja.